Más de 3.500 participantes desfilaron esta mañana en conmemoración al 105 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, agrupados en 78 contingentes entre Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja de Tijuana, así como escuelas y asociaciones civiles de la ciudad. El desfile dio inicio desde las 8 horas sobre el Boulevard Independencia, a la altura del Mercado Hidalgo, en dirección al Monumento México. Posteriormente, se dirigió por Paseo Centenario hasta pasar frente a Palacio Municipal, en donde familias tijuanenses se reunieron para presenciar dicho recorrido. Con orgullo a nuestro valeroso ejército, cuna de grandes hombres y mujeres que crecieron y maduraron al servicio de los intereses de México, que se preparan y viven pendientes de las necesidades de la población, acudiendo cuando se les llama a prestar su incondicional servicio. Cada vez que somos testigos de alguna emergencia en el país, donde se requiera la intervención de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, como mano salvadora, que apacigüe los conflictos y ponga orden y justicia, ahí estarán nuestros soldados y marinos, siempre leales como reza Zulema.